A la comunidad, laboratorio clínico Dr. Pedro Jorge Blanco, avenida Juan Pablo Duarte número 64 y su sucursal Calle Maimón, Plaza La Trinitaria, San Diego. Trabajamos arduamente, con tecnología de punta para su servicio. Concretizando las ideas que usted quiere, la calidad de nuestro trabajo se mete por los resultados. Ari Producciones S.A. Haciendo televisión con calidad. FUJI Audio FUJI Audio FUJI Audio FUJI Computación FUJI Pintas Digitales FUJI Cámaras Digitales FUJI Cámaras S. Chaves FUJI 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 F ...por las más de 100.000 ballenas que han perdido su vida. Ni tampoco que te dediques a una organización para luchar por las 10.000 que quedan. Solo te pedimos que solicites las nuevas tarjetas de Risa Van Reserva, que patrocinan su preservación. Risa Van Reservas. Preserva tus reservas. Navidad es tradición y cuerpo a la. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y de felicidad. Navidad, Repubas y Manchana. Navidad es decoración y al carabino. Te desean amor en la Navidad, pues ha nacido el niño que a este mundo salvará. Por eso cantaré con gran emoción, repiten las campanas y repitan mi oración. Navidad es amor y fraternidad. Feliz Navidad. Quiero enviar un mensaje de esperanza, de amor y de cariño a las niñas y a los niños del municipio de Constanza. Porque a los niños el trabajo les queda grande. La Navidad donde nació un niño, el niño Jesús, es la mejor oportunidad para desearle a toda la niñez dominicana, a la niñez de Constanza, una feliz Navidad. Y un año próximo venturoso, lleno de realizaciones, con la bendición del Hijo de Dios hecho hombre, con la bendición de Jesús. Felicidades. Estás viendo Telecanal, tu canal comercial. Para cubrir actividades sociales, eventos comerciales y colocar tu publicidad, comunícate con nuestro departamento de ventas o a nuestra dirección de internet, televisión1439.com. Somos la mejor opción de televisión comercial. Somos Telecanal, tu canal comercial.